Si todavía no tiene planes para este fin de semana puede asistir a la feria de Santo Toribio Xicotzingo que ya está a punto de iniciar. Para eso esta noche nos acompaña en el estudio Silvia Padillo Pérez, ella es integrante de la comisión de feria. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Ya está por iniciar la feria. Ya a partir del 12 de abril se inicia con apertura de feria, con un desfile en donde participarán, pues en este caso lo que vienen siendo los negocios, gente del pueblo, algunos grupos culturales y todo eso para que se amenice y al mismo tiempo se le dé un buen realce a nuestra feria. ¿Eso va a ser el día? El día 12. 12. ¿Y cuándo termina la feria? Termina el día 19. ¿Qué otras actividades tienen planeadas? Bueno, pues dentro de lo que viene siendo de hecho están las actividades religiosas y actividades culturales. Iniciamos con las actividades religiosas que son los novenarios, pues nuestra población, creo yo que nuestro estado reina nuestra religión católica y por lo tanto se le da también importancia a eso. Entonces inician los novenarios y ya el día 16 precisamente es el día de Santo Toribio de Astorga, pero no se hace el mero día sino se hace hasta el día domingo. Muy bien. ¿Y cuál sería la invitación para todas las personas, no solamente los que viven cerca, sino que pudieran asistir más personas del estado? Conocer su fe. Bueno, en este caso como le decía, nuestra feria arranca el día 12, nuestra población se encuentra en el kilómetro 17 y medio en la parte sur de nuestro estado. Y sobre todo sobre carretera, hasta hay comunicación y nuestra iglesia es una de las principales que está sobre la carretera, la federal. Una fiesta ya de tradición, ¿verdad? Sí, ya de bastantes años, de hecho se inició en el año 1554 con la llegada de Hernán Cortés y en este sentido pues él traía la misión junto con los franciscanos de poder transmitir el catolicismo a nuestras tierras. Y así fue como se inició y llegó precisamente Santo Toribio de Astorga que era venerado en España y que aquí fue en donde ahora sí quedó la parte sur del estado y así fue como se inició ahora sí la festividad. Muy bien, bueno, pues entonces recuérdenos por favor, ¿las actividades inician el domingo? El domingo inician las actividades, actividades culturales y en este caso vienen siendo deportivas y culturales. Perfecto, pues le agradecemos que haga aquí la invitación. Gracias, mi amor. Muchas gracias.